...por la alianza Bolivia dice no, renunció hoy a su cargo como vicepresidente para las elecciones de octubre del 2019. Con profunda convicción patriótica, con amor a mi pueblo potosino, con amor a la democracia. Ayer, es verdad, es recibido el día de ayer una carta, una solicitud del Comité Cívico Potosinista a nombre del pueblo potosino, solicitando que depongamos los intereses particulares, partidarios y personales. Porque si alguien ha sufrido tanto, ha sido Potosí. Hay un enemigo en Palacio de Gobierno de Potosí, ese enemigo de Potosí se llama Evo Morales. Y mientras Evo Morales esté en el poder, Potosí siempre va a estar humillado, siempre va a estar postergado, como nos han hecho en el paro de los 19 días y los 27 días. Por ello, he presentado mi denuncia al Tribunal Supremo Electoral, porque primero está la patria, primero está el pueblo, primero está mi Bolivia y mi Potosí querido.